Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la contaminación en su casa. En mi casa no hay nada contaminado. Ahí donde están importantes fuentes de contaminación. A mí no me asustes, yo no quiero ver. De eso se encarga mi mamá. Tengo heridas de palo. Más vale que aprendas y que aprendas cómo quitarla, cómo prevenirla y cómo proteger tu salud. Por ejemplo, en tu sala está lleno de tricloetileno. Si tienes ahí textiles limpiados en seco. Por ejemplo, cubiertas de la sala, alfombras, cortinas o la ropa. Benzeno, limpiadores o ambientadores. Sí, esos que huelen rico y hacen olor a fresas. Precisamente esas contaminan a tu hogar. Tolueno en las espumas, en los aislantes, en los disolventes. Los que utilizas para limpiar esta manchita que se cayó en el piso. Xileno en las pinturas que están dentro de tu casita. Algeído fórmico es una sustancia que está metida en toda tu casa porque ya es muy, muy, pero muy, muy, muy raro que alguien tenga muebles de madera. Digo, madera, madera. No esto que parece así una madera preciosa, preciosa, preciosa. Le escarpas un poquito y está lleno de acerín, peor, de plástico. Ya los muebles de madera no se hacen como antes. ¿Por qué? Porque saldría carísimo. Y entonces compramos muebles baratísimos. Pero llenos de mugres. Los muebles de aglomerados están llenos de formaldehídos. Y esos son dañinos para nuestra salud. Monóxido de carbono. Ah, ese no lo tengo yo. Yo no tengo nada de esto. Yo no fumo, no tengo nada. Pero en su cocina calienta con gas. Y este les pide monóxido de carbono. ¿Qué es poquito? Amoniaco en los productos de limpieza. Sí, esos que ponemos en el baño y ponemos en la cocina. Y lo ponemos aquí, allá, por todos lados para tener todo perfectamente limpio, pero contaminado. Ondas electromagnéticas. Esos son también una fuente importante de contaminación en su casa. Los que tienen el internet inalámbrico por toda la casa para poder moverse con su tablete o con su laptop de un lado a otro para que llegue siempre la señal. Esos son los principales contaminantes de ondas electromagnéticas. Bueno, ya que nos asustamos un poquito. ¿Un poquito? Nos asustaste, car... Me dejaste acalambrado. Yo no voy a dormir. ¿No lo puedo creer? Pues sí. Pero todo tiene una solución. Para esto estamos aquí. Sin negar ser chapurín colorado, vamos a mencionar purificadores o purificadoras. Algunas plantas purificadoras de su hogar. Las plantas purificadoras no cobran salario. No pertenecen a ningún sindicato. No causan impuestos. Tampoco hay que inscribirlos en el seguro social. No hacen huelgas. Trabajan, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan con ahínco. Por ejemplo, cuando tenemos en la casa forma aldeídos. Podemos utilizar Sansevieria trifasciata, una plantita que le llaman lengua de suegra. Por larga y picula y metiche. También los ficus absorben el formaldehído. Cuando hay mucho formaldehído en el ambiente podemos tener dolores de cabeza, fatiga y también podemos causarnos cáncer. Pues sí. La areca también absorbe a los formaldehídos. Presentes, sobre todo, en los edificios nuevos donde todo está moderno y está hecho de plástico hermoso, venenoso. Los que duermen por desgracia al lado de un módem o de una computadora prendida. Las cactáceas absorben las ondas electromagnéticas. Salvan nuestro pellejo. Excelentes para este propósito son las cactáceas de la familia Tzereus. Excelentes porque crecen muy bien y no dan lata. Las plantas pueden eliminar los diamanos COV. Cuando los científicos inventan alguna locura siempre le ponen una abreviatura para que no más ellos entiendan. COV en lenguaje humano quiere decir compuestos orgánicos volátiles. Volátiles que están volando por todos lados. Y nosotros de tontos los aspiramos. Como nuestro pulmón funciona como un filtro, ahí queda toda la mugre. Las plantas se sacrifican por nosotros y aspiran los COV antes que nosotros para descontaminar. Respeto a las plantas porque sin ellas no estaríamos aquí en este planeta. Considieren plantas vivas en su despacho, en su casita, en su baño, en su bañera, en su sala, frente a sus ventanas, por todos lados, donde puedan, coloquen plantas vivas. Pues ya lo saben, fácil y barato. Porque solo así van a respirar aire fresco y limpio, descontaminado. Chao.